Peruana 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 learn talent what have you ever seen if you're under and are한다 I am going madio Y en toda la gente que lo escuche, no repita por nación Salta cada corazón, se acercan con corazón Todas las cosas sociales, se interesa por el mundo Marcando así los pasos, y repite como vigo Marcando así los pasos, y repite como vigo Una burla, una burla, una burla, una burla, una burla La que no se te quede, el que no se te quede Y la que no te lo escuche, no, 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 no Los que quieran a ver, carles, al sol enemigo la muerte El que quede suñor importante, fue en el lugar de la ciudad que me ha quedado en esos libros, pero me estoy cansado, porque me voy a pisar por tanto que te doy mi duda, por esto no se disfruta, pero ya de verdad. ¡Y una guía a la perrona! ¡Y otra guía a la perrona! ¡Oye, bravo! ¡Venga, te hago, amor! ¡Y otra guía a la perrona! ¡Y otra guía a la perrona! ¡Ay! ¡Y otra guía a la perrona! 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 ¡Suscríbete al canal!